Fui soldado de Francisco Villa y aquel hombre de fama mundial aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencial ahora vivo allá por las orillas recordando aquel tiempo inmortal ahora vivo allá por las orillas recordando a Villa, allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor por la lucha quedamos iniciados defendiendo a la patria y honor hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor el caballo que tanto montaba que Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba a su cuerpo se lo atravesó al morir de dolor relinchaba por la patria su vida entregó al morir de dolor relinchaba como le lloraba cuando se murió tan yo vi ya lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón aunque a veces me había derrotado por las tropas del gran obredón siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón y